¡Estamos en el aire! Señores, está todo listo para arrancar. Ya están los músicos, terminan de una gira maravillosa. Están en un montón de importantes canales. Yo dije, después que empiece con esos canales, no vienen nunca más acá. Me equivoqué. Ha venido con una sonrisa grande, una hermosa, una empedernida romántica cordobesa que viene a conquistar a los santafesinos. Bella, bella, bella. Vení, ¿vamos a darle la bienvenida? Sí, por supuesto. Señoras y señores, el aplauso para Lube. Hola, bienvenida una vez más. Qué linda. Esta preciosa mujer que nos ha traído tantas canciones. Bien, muchas gracias. Qué linda. Gracias por volver a invitarme. Qué lindo volver a estar acá. Con una seguidilla de canales, ahí está un manager que te sigue a muerte. Que hace el aguante. Que hace el aguante. Y bueno, qué placer tenerte. Bienvenida. Lo debía, lo debía. Hace un tiempo que ya les decía que quería venir a estrenar mi canción nueva, la canción propia, así que qué mejor que hacerlo acá con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ha sido muy bueno el año que se fue y este que está comenzando con todo. Sí, sí, la verdad que sí. Contentos. Ya terminamos casi todo el disco y ahora estamos en la parte más linda, saliendo a mostrarlo. La promoción. Sí, recorriendo, recorriendo para que se escuche, poder llegar a la gente, sobre todo. Dime, ¿está bien dicho eso de romántica, empedernida, cordobesa, pero que busca conquistar a los santafesinos y cantar, por ejemplo, con las principales voces de Santa Fe? ¿Te gusta la idea? Me encantaría. ¿Sí? Lo de empedernida, seguro. Es todo. Bueno. Romántica eterna, sí. También, por supuesto que sí. Tal cual. Enhorabuena, no debe desaparecer jamás la mujer romántica. Él diga que desaparece en lo personal, ¿no? No sé qué opinan ustedes, muchachos, no me dejan mal, pero digo, algo habrá fallado si el romanticismo se va. Puede ver el modernismo que quiere, pero si el romanticismo se va... Bueno, mi querida Lube, no estamos para eso. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Éxito para las próximas actuaciones. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y estamos llegando al Uruguay. Sí, 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 ahora en febrero comenzamos por allá. Sí, también. ¿Cómo se llama el tema? Primicia para nuestros amigos. Me perdí. Lo pueden buscar en YouTube, me pueden encontrar como lube.ca en todas las redes. Sí, en todas las redes, bien. Así sigue en el trabajo y bueno, nos seguimos viendo en la música. Este es el tema que presentamos el video aquí, ¿no? Sí, sí, ya está. Así que ahora tenemos en vivo aquí, en el piso. Bueno, tu colega también va a presentarte en vivo y en directo. ¡Qué lindo! La verdad que como ya lo hemos señalado, una bella mujer, una bella voz, una persona maravillosa también que tenemos la oportunidad de conocer. Y que ya viene pisando fuerte, ¿no? Fuerte. Desde el primer día que nos trajo su música, una repercusión increíble. Así que qué mejor que ahora, este video que vimos, escuchar la canción en vivo. Ella es Lube. ¡Bienvenida otra vez! Muchas gracias. ¡Lube! ¡Lube! Esta cama tan fría. Pero no. Esta vez digo no. Ya no quiero esta vida. Voy a intentarlo otra vez. Lejos de tus mentiras. Lejos de tus mentiras. Recuerda las noches en vela que no me sentiste llorar. Estabas tan cerca y tan lejos de mi sol. Me perdí y olvidé cómo hacer para volver a mí, para ser la que solía ser a tu lado. Fuiste todo mi amor, fuiste todo mi amor, fuiste todo mi amor. Y hoy ya nada quedó, me enseñaste a querer olvidar, lo juro por Dios. No te creí para mí, lo mejor de mi vida. Y te volviste al final, una causa perdida. Recuerda las noches en vela que no me sentiste llorar. Estabas tan cerca y tan lejos de mi sol. Me perdí y olvidé cómo hacer para volver a mí, para ser la que solía ser a tu lado. Fuiste todo mi amor, fuiste todo mi amor, y hoy ya nada quedó. Me enseñaste a querer olvidarte, lo juro por Dios. Me perdí y olvidé cómo hacer para volver a mí, para ser la que solía ser a tu lado. Fuiste todo mi amor, fuiste todo mi amor, y hoy ya nada quedó. Me enseñaste a querer olvidarte, lo juro por Dios.